Sí, aproximadamente 21 horas se toma conocimiento por parte de la sala de la división 9-11 un accidente de tránsito en las intersecciones mencionadas. Al llegar se corrobora que un peatón había sido colisionado por motivo que luego van a establecerse a través de la pericia por un vehículo que se conducía por avenida Jorge Ñuberi en dirección este-oeste. Bien, la persona aparece intempestivamente en el curso del vehículo, ¿qué datos se pueden anticipar? Y lo que tenemos es que cruza la cinta fáltica y es colisionada ahí por este vehículo. ¿Fue trasladada la persona? Sí, fue trasladada por una ambulancia ahí del 107 hacia el hospital San Martín para ser evaluado. Estamos hablando de una persona de qué edad, es un hombre, ¿no? Sí, una persona de sexo masculino, aproximadamente 68 años. Bien, obviamente se hacen las pericias del caso para ver, bueno, en qué circunstancias se dio la colisión. Exactamente, ya se dio intervención a la División Accidentología Vial, que ya está llegando al lugar, con conocimiento del fiscal interviniente, que sería el doctor Senklusen. Bien, comisario, ¿no se puede adelantar sobre el estado de salud, digamos, cómo se encontraba esta persona, si consciente al momento de ser trasladada? Al momento de ser trasladada se encontraba consciente y, bueno, por lo que se podía apreciar, un golpe en la parte del cráneo. Mientras tanto, en cuanto al automovilista, el vehículo, digamos, ¿pueden continuar su curso? Y una vez realizada la pericia y, bueno, unas directivas que dispuso el fiscal van a continuar. Gracias. 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 Gracias.